Que hay una posición irreconciliable, las mujeres que están en la CNDH se niegan a hablar con Rosario Piedra Ibarra, piden su renuncia. La señora Rosario Piedra dice, estoy abierta al diálogo, pero tampoco hay un acercamiento, no hay una mediación real. Y aquí perdemos todos, pierden las víctimas, pierde la CNDH, pierden las autoridades, pierde la sociedad. Y ojalá que pronto puedan llegar a un punto medio, porque esto no se trata de ninguna forma de un juego de vencidas. El colectivo de feministas, ni una menos, que mantiene tomada la CNDH, hizo entrega de los documentos que la comisión pedía, que se resguardaran, contarían información sensible sobre diversos casos. Lo hicieron frente a un notario, aunque personal de la CNDH se negaba a llevárselos. Finalmente, envolvieron todos los documentos en bolsas y en papel, y aclararon que los documentos que quemaron, como ya lo sabíamos, eran hojas en blanco, era una quema simbólica. Piden la entrega de los papeles, pero nos dicen que no se los pueden llevar porque no pueden gestionar el que van a estar. Pueden cooperarles para unas casas para que se puedan llevar todos los papeles. La policía no me cuidan, me cuidan mis caminas.